Que suba a mi compañera que sabe cuáles son los patrocinadores Buenas noches a todos, bienvenidos al festival de rock urbano Bienvenidos, bienvenidos Bien, los patrocinadores son Enco Destino, InboxRay203.5, Raya Chiriquí VIP Panamá, Cervecería Nacional Urb, Hotel Ciudad de David Cuerdas y Aromas Bueno, para presentar a los jueces esta noche El señor Juan Miguel Breves Guitarrista de Acafeo Más de 14, bueno, mil y pico de años está tocando El señor Piñayo Alvarado Manager de bandas como Pornomotora Y actualmente Nova Lima Van a ser los que son los jurados esta noche Y el señor Rolando Sacsin Rolando Sacsin, perdón Ya le cambié el nombre Bueno, ahora ya, sin nada tanto asunto Ya que nos hemos devorado bastante La primera banda de la noche Un aplauso fuerte para los pelados de LP Hey, 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 hey Una, 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 una Aquí como que no hay nadie, loco Una bulla mi gente Ahora si te vamos hablando Muchísimas gracias mi gente Damas, caballeros y todo lo que hay aquí Somos la banda The Living Truth LP, los viejitos de nuevo al mando Dice así, empezamos Un poquito rock and roll viejo Y como es, tírala 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Milagros faltaría, só fíjate en mí Tengo que idear un plan para ser Pienso que esta noche no va a ser Guapé, no te quito, me quito en todos los ojos, la pequeña cinturita Guapé, no me rompo, pasito a pasito, me hacen mi corazón Y yo te quito, me quito en todos los ojos, la pequeña cinturita Y yo me escucho un patito, un patito, un patito en mi corazón Con mi cintura yo me pongo de estar en mi corazón Y se me está acabando un trago, estoy pensando en actuar Esa cosa que te opienes te la quiero explicar Pero pienso que esta noche no va a ser 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 Cosas de que desesperar, pero que esta noche, vaya, no va a ser, y no va a ser, no va a ser, y no va a ser, no va a ser. Cosas de que desesperar, pero que esta noche, vaya, no va a ser, 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 no va a que nadie decía que no puede papá, háganlo, respect, nos fuimos, gracias bien bueno, ahora, prosiguiendo en lo que es parte del show, si tienen hambre, hay pizza, tienen cerveza, tienen soda, tienen agua cerveza para banda, para banda, bueno, ahora viene la opinión de lo que son los jueces, van a evaluar la banda y después de eso viene la banda, creo que viene Desastre Color, y luego de eso viene String Sound viene Shadow Love, String Sound viene después esto hay que botarlo también, mucho eco parece vaina de animación, baile típico quiero felicitarlos por la buena presentación, siempre hay su alto y su bajo, hay un par de veces con el pedal con ahí, con el general, la presentación muy bien, muchachos, sin adelante y bueno, vamos a ver qué pasa al final bueno, este, la energía la tiene, el ritmo de la batería y el bajo, increíble este, la actitud, rock and roll y eso, me ha gustado bastante tienen que seguir dando de duro, practicando y seguir para adelante, bro el silicano, puro rock and roll aquí, papá Petrulli, ¿cuántos años que no tocabas en vivo Wapping Out? una canción de Open Bars, ¿hace cuánto tiempo que no tocabas una canción pero vas en vivo? 13 años bestiaos un mensaje a ti, Javi que para terminar, después de tu presentación lo que le puedo decir es que a las bandas que le metan cuero nunca le den a nadie decirle que no pueden hacerlo denle cuero, papá el que tiene ganas de montarse ahí, el que tiene coraje ya con montarse ahí, ya ganaron el corazón de la gente así que denle duro, vamos pa'lante, papá hacemos cierto rock and roll así que bueno, les recuerdo pizza, sudita, agua, cerveza ahí en el kiojo que está allá nuestros patrocinadores Eco Destino Full Drop Radio Cheriquidi RS Enterprise entre otros que disculpen si no me recuerdo mencionar y nuestros jueces el señor Rolando Serracín Juan Miguel Breves y Pia Galorado bueno, ahora ya los veo con la gente de Shadow Blob ¡un aplauso a los jueces! hey, quiero mandar aquí a mi gente ven donde voy aquí a mi gente para toda la gente yo soy de aquí muchos amigos míos la verdad es que lo que estén aquí compartiendo con nosotros de la iniciativa que se ha dado aquí de rock y bueno, como saben nosotros somos Chavo Blob bueno, vamos a empezar la primera canción se llama la sombra es el amor como la 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 banda pero en español es un intro de nosotros espero que le guste ah, entonces tengo que cambiar acabas de hacer una cosa no, no, no no nada ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, así como les mencioné, ese es un intro propio de nosotros, espero que les haya gustado. Ahora la siguiente canción, es también propia, esta canción, quiero que escuche la letra, esta letra es para que se pongan a analizar, que se pongan a analizar lo que es, lo que pasa en la vida, y que recapaciten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por delante este es al paso muy importante destacar que todos los temas que tocan en el futuro pienso que sea bastante oye, vea que no toco contigo una, la verdad, mamá los había oído tocar me pareció bastante bien unos grupos de sentinaditas por ahí, leve de coordinación entre los organistas tengo un par de cositas siempre hay sus pelitos por ahí pero en general bastante bien el aplauso, sigue tocando eso, eso, eso ellos son la barra, chavos con Juan Miguel de 13 años sigue practicando a Opecillo súbete un poco más, suéltate no seas tan rígido y mecánico ándate con el groove la banda, completamente original, me encantó eso bastante oigo bastante bastante Maiden ahí estaba un poquito más de fluidez en el escenario, les recomiendo pero definitivamente son buenos sigan adelante sigan practicando fluyan groove y have fun diviértanse yeah vamos a ver vamos a ver si sale porque con este escándalo ok ¿cuál es tu nombre? Fernando Gaitan ¿cómo fue? Fernando Gaitan el guitarrista el guitarrista vocalista de Chavos Love habla de tu participación el día de hoy bueno la verdad sabe que los nervios están cada vez que tú entras en el escenario pero bueno la verdad yo siento que bastante bien y que bueno hay que echar para adelante y practicar manos ok perfecto y que te pareció la reacción del público y que te pareció el festival algún mensaje final bastante bueno la gente muy animada y me ha gustado mucho lo que han hecho esta gente acá porque en realidad era algo que faltaba aquí en Chiriquí y que ahora se está dando y espero que lo sigan dando a los que nos vemos ¡ah, ah, ah, ah! a ver si, ¡ah, ah, ah! y a ver si, ¡ah, ah, ah! un milagre de un minuto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Se nota que han practicado. Se nota que han mejorado. incluir una voz femenina y muy buena voz, excelente no sé qué puedo decir, me ha mejorado muchísimo y ya no lo voy a tocar nunca, así que yo quiero que él también vaya de su puñón Bueno, primero que todo, quiero decirle a la muchacha que cantó la canción de metal es bien difícil para una mujer que cante metal y hizo un buen trabajo La banda, Valle de la Luna, Valle Luna, Valle Luna, original me encanta que tocan sus propios temas el doble lead guitar, está bien chévere el bajista, me gustó el groove, el groove está tight, bien tight para mí, el que viene después de ustedes va a tener que enlucirse, va a tener que hacer lo mejor que deben ofrecer porque son buenos ustedes Ahora, por favor, les pido a los muchachos que no se bajen de la tarima esperen la puntuación de los jueces para ver qué pasa, si pasan a la final bueno, eso se dice después pero igual para que escuchen qué es lo que es bueno, lo dejo, sigan pasándolo bien, chao parece que siguieron las recomendaciones igual como dije a Valle Luna también incluyeron un integrante más bastante mejor, mucho mejor que la vez pasada suena todo bastante limpio, muy cool bueno, veo que incluyeron el segundo en el tema del propio me gustó mucho, mucho más que la presentación anterior bastante bien, mucho, cool, bastante cool, la verdad que sí gracias yo, este, quiero darle felicitaciones a todas las bandas que han tocado esta noche todas se han lucido, todas tienen la pasión todas son, este, rock and roll chilicano ustedes son muy buenos también la única sugerencia que yo les doy a todas las bandas que han tocado esta noche sigan estudiando todo, el negocio de la música es un negocio bien difícil y es un negocio ustedes todos tienen que invertir su tiempo, su sudor, su pasión y la música a veces no paga la música a veces es bien difícil tienen que invertir, pero tienen que seguir dándole pa'lante eso es una pasión la banda, este, Stream Sound muy buenos tienen que seguir practicando no, no puedo decir más nada al principio, creo que estaban haciendo algo de CC Top cuando estaban calentando, ¿no? era CC Top, ¿no? sí, cuando estaban calentando era CC Top, ¿no? pensé que se iban a ir por el blues ahí con CC Top y me gustó y yo pensé que iban a arrancar con esa pero bueno se fueron con The Beatles que estaba muy buena la canción de ustedes estuvo muy buena también sigan de lado pa'lante diviértanse, disfruten y sigan pa'lante pero recuerden estudien tengan un buen trabajo para que les pague para comprar equipo grabar y hacer buenos recordings y después hacer demos y entregarlos a las disqueras que va a ser muy difícil pero bueno ¿quién sabe? nadie sabe sigan pa'lante gracias el 90 grave no se parece jajajaja el primo ah, bueno se vale pate ya, ya, ya ya, ya ya, ya, ya ya, ya ya ¡No me corto! Yo quiero estar aquí con la gente de Desastre Color que están representando la tanda del repechaje de verdad un aplauso fuerte para estos manes porque estos manes estuvieron que haberse preparado sabiendo que tenían repechaje con una lista de aún más canciones y después que tocaron volvieron a tocar pero bueno, la mejor de la suerte es una cosa, así son las cosas y así es la vida, respect Bueno, un aplauso fuerte para la gente de Desastre Color ¡Hombre! Buenas noches gente, de nuevo Queremos darle la gracia a los que se han quedado aquí para apoyar rock and roll a pesar del swing a pesar del swing y el cantante lo importante es que apoyemos la cultura del rock no dejemos que todo fuera lo importante es que nos dimos a reconocer y compartimos con los que se han quedado aquí para apoyar rock and roll y le damos como quieren la música quiero que de verdad vale quiero que de verdad vale ¡Hey! ¿a qué le ha gustado el Hardin Monkey? ¡Hooo! 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 Yo no quiero que se quede nadie quieto y es tarde en la noche el mundo quede en la cama empiernao yo creo no quiero que de verdad no quiero que se quede nadie quieto y no quiero que se quede que se quede nadie quieto y esto se llama Teddy Pinker ¡Gracias por ver! 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 muy bueno muy bueno me gusta su ritmo tienen buena sinergia entre la banda buena presencia en el escenario están disfrutando están disfrutando está bien difícil ya yo tengo dos bandas en mente y las dos bandas están bien buenas yo que pidiera que tocaran una canción cada uno más la revancha pero este no se dice bueno la verdad que ya viendo la participación de las bandas que el repechaje de todos los tres segundos lugares aquí ya no hay un segundo lugar que pasa en una sola banda la que pasa y acá pillado y yo tomamos la decisión y que pasan a finales vaya luna recuerden el mundo de la música es un negocio al cual hay que invertir tiempo sudor pasión y plata así que sigan estudiando consiganse un buen trabajo para que sigan encontrando instrumentos para que compren todo lo que necesitan y hacer un buen demo y después de ahí yo no sé